Y ya tenemos la ronda pistol, la ronda número 1 de 9z contra Detona Pound, se va a estar jugando en solamente 5 segundos, señores señores agarren el ferne, agarren la birra, agarren el agua, agarren lo que quieran, porque arrancó, 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 la gran pistol de esta gran final de 9z contra Detona Pound, se prendió todo, se prende el chat, se prende la gente, se prende 9z de Detona Pound, que tenemos ya 3 jugadores por el área de tapete y tirando la flash para el área de medio, 3 jugadores Detona caminando, uno por medio, el otro por donde? Por caverna, que sí, casi quiere, déjete de encontrarlo, el setup de 3 jugadores de 9z, uno en van, no mentira, uno en forest, pero arranca la correntidad Detona Pound por la zona de liga, empiezan a pasar los primeros impactos que se generan, el que quería impedirlo era Mayer, el que estaba en la zona de caja de fuego, lo único que lo va a encontrar, si lo encuentra, Detona Pound arranca con el pie derecho, 5 contra 4, tiene 5 contra 3, lo encuentra al W, el doble que es para él, Detona Pound que arranca, 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 y empieza a comer a los dos, el tiene que llevarse el otro, que es complicado, de gente que perdía mucha vida, se pone interesante la partida, caía, Kikas, y Tox, venía, descontaba a su compañero, uno contra uno, no, mentira, ahí estaba, 2 contra 2 se pone, 9z que se pone en la cabeza, no hay kill de fuse para ellos, triple kill para beat, FBZ de la zona de liga, Lu, de igual manera, desde Cochina, descuenta el primero, descuenta el segundo, se lo lleva Detona Pound, 1 a 0 para ellos, que arranque terrible. Bueno, arranque a lo clásico, Detona, jugar a la típica carecita, no, por poner por medio, después rotar rápidamente para la parte de liga y atacar en el side A, Lu, jugador fundamental, 4K de bolsillo, un momento donde beat, parecía que controlaba la situación, Lu terminó complicando, 1 a 0 por ahora, comienzo clásico de estas grandes partidas, estamos viendo forzado de parte de ambas escuadras, obviamente 9z con 4 de K, la primera bala es letal, la segunda dependerá obviamente de su rival, tenemos que ver, del lado de Detona, 3K47, una Galil y una Mac10 en mano de Zikas, la utilidad apostada, en 3 jugadores está Tocawe Silum, y de a poquito manejando la parte de medio, C4 dropeada, dando a entender de que se va a tomar el tiempo la gente de Detona Pound, y buscarlo desde abajo, poder entrar hacia el side, atentos con Max, mucha información en el bolsillo, controlando la parte de caverna, ahora a rotar, beat, cubriendo desde L la parte de tapete, estamos viendo a su compañero cubriendo la parte de L, hacia medio, y se empiezan a mover, la gente de Detona, por la parte de L justamente, ¿dónde? ¿dónde está DGT? Toxen problemas, 32 de vía, lo acaban de pinchar, ¿no? ¿cuál trae DGT con la primera? No, Lu, que puede surfar por la mínima, la Detona, que va a caer con delay, lo cual no va a generar daño, Detona, que ya saque información, y ahora empieza a preparar el juego, la manera, ¿dónde? ¿qué side? En el side de B, ojo Cawes, va a llamar la atención, pite en problema, Fabioz, que lo mataba, Meier que muestra la cabeza, Max, en realidad, Fabioz con la doble, entró en modo toro, y al tanto, Meier desde Market, haciendo un juego cruzado, erraba la primera, esto puede costarle caro, 4-6, ¡L, Meier! ¡Otra vez de L, Hugo, pego más! Tox, que cae, eliminado, perfecto lo de Meier, emparejando la balanza, la moluca incómoda, trae que busca, trae que no está encontrando, con la mira, sí, casi, Loob, muy bien escondido, pero, en cualquier momento, los pueden encerrar, 9-Z, buscando retail desde acá, desde Market, con Meier, con Alcá, o sea, puede funcionar, la primera, no, la segunda, sí, Loob, que puede encontrar, y esto queda 2 para 1, ya saben dónde está Meier, ronda 2, mucha atención, ya estamos como locos, y recién comenzamos, Loob, que se va a abrir, Meier, que va a guardar, ese escón, se va a llevar 2 bajas, a pesar de todo, yo tengo el casco, un humo también, y Detona, que va a firmar el 2 a 0, por momento. Así es, así es, arrancaba la ronda con algún otro daño disperso, ¿no? Una ronda donde Detona Pound arrancaba con Tox un poquito dañado, y me besita con el pie derecho, pero luego, se fueron dando los pegues correctos, en el área de B, empezaron a entrar los muchachos de Detona Pound, plantaron el C4, luego, desde la zona de mercado, pudieron hacerlo, alguna contrabala extravagante, de ver, a través del humo, que nos sorprendía bastante a nosotros, y bueno, no pasaba mayores para la gente de Detona Pound, quedaba solamente Meier vivo, obviamente, opta por guardar ese scout, y ese chaleco, y la de acá, y bueno, por eso, Detona Pound pasa al punto número 2, y se va a jugar la ronda número 3, donde ya la gente de Detona Pound pide una pausa técnica, así que, vamos a ver si se alusiona el problema o el inconveniente de alguno de los jugadores, pero ya tenemos el scoreboard que nos marca este 2 a 0 favorable para Detona Pound, donde 9 y 7, venía a esforzar, y ahora está obligado, a ver, no sé cómo lo va a plantear, ahora con el scout que dropeaba Meier, y con el chaleco que tiene ellos, pero, 2 a 0 entonces el encuentro. 2 a 0, Lube, marcando la diferencia, ¿no? De parte de Detona Pound, un jugador que tuvo una incorporación, bueno, en los últimos momentos de la fase regular, un jugador que marcó mucho en los momentos de playoff, tanto en las últimas dos fechas de la fase regular, como decíamos, tenemos un loop que es peligroso, hay que saberlo controlar en el mapa. Ema, nos vamos a la ronda número 3, se viene lindo, vamos a ver pistos presentes, no tal vez un forzado total, pero una propuesta sorpresiva para frenar a este Detona, que por ahora viene prendido. Así es, así es, así es, y ya se empieza a jugar la ronda número 3, donde DGT se pone en modo electricista, saca a esa CEU, saca el Taser, y vamos a ver si puede llegar a encontrar a alguno de los jugadores de Detona Pound, Detona Pound con 5,27, la gente de 9 Z, solamente el chaleco de Mayer, que venía guardándolo en la ronda anterior, pedo 50, solamente dos para Maxi Beat, y una USP solamente para DGT, que es la zona del palacio, marcando el avance, cuatro jugadores, el style de la gente de 9 Z, en ese side de A, solamente uno que es DGT con la USP, marcando a donde tapete, y ahora también quería encontrarlo con el scout, lo que encontraba, y caía en manos de Tox, se movía de manera excepcional, se llevaba a la primera baja, 9 Z que perdió, un jugador justo cambiaba el arma a Mayer, y ahora, ¿quién va a encontrar? Cawes, a ver si puede encontrar alguno, está en la zona de arena, se abre Cawes, quiere descontarlo, está metido en la zona de ST, caía Max, DGT que se pone en modo electricista, no descuenta, Cawes también hace lo suyo, y Tox se lleva la doble kill, DGT, agarra esa AK-47 de Lulker, que era FMZ, de la gente de Detona Pound, y ahora sí va a tener que ir a guardar, pero me parece que no lo van a dejar, y ya le empieza la corra ahora, porque la información ya estaba encantada, DGT en la zona de mercado, el que le está haciendo a D, ahí, finito, finito, es Lul, a ver si lo puede llegar a encontrar o impactar, se van a ver las caras en breve, en absolutamente nada de tiempo, pero DGT no se muestra para nada, solamente haciendo a D, presente, 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 la gente de Detona Pound, que se lleva a llevar el tercer punto, y ahora, ¿quién va a ser que va a tener que descontar la gente 9 Z? Pero en la ronda número 4, porque el punto número 3 ya se lo llevaron, los muchachos de Detona Pound, 4 jugadores vivos, DGT que quiere descontar, por la zona de él, eso comí un gorrazo, y no podía, vamos a ver si la puede llegar a almacenar, y meterla para la próxima ronda, es que va al primero, es que va al segundo, al modo Matrix se la quiere guardar, y no puede, no puede, no puede, porque esto se pone un tiro en la gorra, esto se pone 3 a 0, ronda número 4, por jugarse. Bueno, pausa, ¿no? De parte de 9 Z, momento para hablar, momento de charlar, ¿por qué? Full Bui contra Full Bui, acá donde 9 Z va a intentar romper esa racha de Detona, momento donde puedes ir a buscar de igual, igual, y donde la CM4 puede marcar la diferencia, atentos, trae 6.000 de dinero en su billetera, lo cual se abre una posibilidad, una posibilidad de OLEP, que esté jugando por medio, que esté jugando desde Ticket, tendremos que ver de qué manera BID nos va a acumular a los muchachos, lo que sí BID sabe la responsabilidad que tiene esta ronda. Por lo tanto, una ronda 4 que ya va tomando color, espero que la estén pasando genial estos primeros minutos de este gran final, queríamos hacerles acordar que con el hashtag, la lea por atrás, nos pueden dejar un comentario, opinión de cómo están disfrutando, y también etiquetarnos en Instagram, arroba temporada de juegos, mostrándonos qué estás tomando, qué estás comiendo, si estás con la familia, si estás en el living, en tu cuarto, donde sea, pero compartí y disfrutá, que es lo importante, disfrutemos muchachos, porque estas finales son únicas, son partidos que quedan en el recuerdo de la historia del himno. Así que bueno, también aparecía en la pantalla, luego del espacio publicitario teníamos para escanear el código y participar de grandes premios, así que cada vez que aparezca en la pantalla, no se lo pierdan, sacan el celular, escaneen y participen muchachos, porque hay un montón, un montón de cosas por jugarse y por darse, así que la ronda número 4 es una de ellas. Bueno, muchachos, se va el freestyle, comienza la ronda 5K47, mucha utilidad de Detona, veremos de qué manera lo va a proponer, 9Z con las suficientes para frenar avances explosivos, ronda 4, que ya está en sus primeros minutos, y 4 que va a ser golpeada en la parte de atrás, 3 jugadores en la previa de medio, pero un Detona que todavía no se muestra, los jugadores tranquilos, tanto se mandan en el side, estamos viendo a Cawes corriendo por el medio, se reinicia la ronda, ¿qué pasó? Sí, creo que se había colgado a Maxujas, se le había caído a Maxujas, y el bacán por eso mismo. Por favor, por favor, no nos traicionés ahora a internet, a los muchachos que están en la gran final, si quieren dejar alma y corazón. Como te dije, 9Z en búsqueda de mi campeonato, Detona en coronarse como el primer equipo brasileño de ganar la Liga Pro tras las, así que imaginate todo lo que representa, por todo lo que están jugando, y por todo lo que dejaron la vida, el alma y el corazón a lo largo de la fase regular, a lo largo de esas 11 fechas. Lo que sí, comienza la ronda. Ahora sí, sin nada que perder, utilidades que controlan el sector de medio, la gente de Detona, propuesta muy buena y agresiva de parte de 9Z, controlando caverna. Humo, que va a usar Bit para adelantar, y ojo el peligro, tiene el sangucheado, el jugador de apartamentos, y hay que ver el jugador de ratas, si no hay locos, DGT, ¿no? El que está más pegado a la acción, va a caer el Humo de Zika, tapando ventanas, y es DGT el que está por la parte de él. Cahues avanzando lento por Palacio, tres jugadores defendiendo a esta idea, de manera agresiva, sacando Trai, ¿no? Que está con su WP, pero con un pick bastante bueno hacia Liga. Van a empezar a caer Molov en todos los sectores, a Meyer, que ya lo empiezan a incomodar, y atento con Max, se está comiendo. También, ojo con Fabios, que va a dar una pierna, va a disparar y lo va a encontrar, va a la cabeza, Bit queda eliminado. Esto es un 4x4, porque Max empató, pero si es Kass aprovecha la acción, y da por medio. Lo acaban de ver a DGT, lo elimina a Zika, firma el jugador de Tona Pound. Esto es un 4x3 ahora, Trai, que ya pega en rotación. Fabios, a buscar la C4. Ojo, porque Tona Ticni, que mantiene ese side, tiene que aguantarlo hasta que ese dispositivo sea plantado. Zika es muy bien parado con el cruzado, una posición que igual es muy casual, y muy obvia, seguir disparando. Ya estamos viendo a Max, cubriendo las espaldas, para no tener problemas. Esa WP, Trai que está tensa. Fabios, plantando para L, va a ser plantada nomás, y es el momento de retear, momento de tensión, momento importante para la 9Z, de Tona, que lo va a jugar de igual, igual, va a dejar todo en esta ronda. Sabe que va a tener suerte, sale Max, con la primera, va a ser una doble. Llega Lundgren, que trae al 1x1, es el 2x1, queda Torx, sentan las espaldas. Pegó la rotación, pegó las ciburas, y va a cantar, lo cual, esto Meier lo sabe, lo va a ver Meier, lo elimina. Primera para la 9Z, aparece y firma, Nacho Meier, 1x3, se me ha marcado. Terrible, terrible, de Tona Pound, donde hace una presencia, en medio, mete la tenaza, tanto por tapete, también por L, complementa todas las bajas, hace todo de manera correcta, Max que hacía lo suyo, del otro lado del mapa, ponía todo en igualdad de condiciones, pero luego el retex se hace, 4 contra 3, donde 9Z se hace fuerte, fuertísimo, fuertísimo donde lo cierra, y lo sella. Nacho Meier, para ponerle el nombre de 9Z, esa ronda número 4, debutaron rondas, en este primer mapa de la noche, picado por la gente de Tona Pound, 3 a 1 en encuentro, gran, 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 retex de la gente de 9Z, y ahora vamos a ver, si de Tona Pound puede reivindicarse, luego que 9Z haya sacado, esa gran ronda, que es importantísima para ellos, así que, la presencia, nuevamente de Tona Pound, por el área de medio, habilitación de Zika, para su compañero, no para que abra, la zona de conector, no va a ver absolutamente nada, detrás con el lado de LP de jungla, pero va a tirar, la primera lata, a la zona de donde, de Palacio, complicado con la economía, 9Z a pesar de haber ganado, recibe mucho daño, trae, pero, del lado de Tona Pound, porque Tox, hacía lo suyo, y tiraba el spray, en la zona de liga, por el momento, de Tona Pound, marcada presencia, es un poquito de daño, nueva habilitación, para su compañero, y se abre, y se abre el loop, de manera muy, muy correcta, va a encontrar al primero, si, le conecta, conecta las balas, con la cabeza de Max, y de Tona Pound, con 5 jugadores, vivo, quiere tener, 5 contra 3, pero no podía, porque traía el revés, y el disparo, pero conectaba, el flick era muy bueno, descontado, 4 contra 3, se pone la situación, de Tona Pound, que quiere llevarse el mapa, empieza a retar, pega el volantazo, se boten, del área de medio, vuelve directamente, para caverna, trae, que tiraba la flash, y la habilitación, para su compañero, para que se filtre, para Beckmeyer, pueda tener una vida más, 4 puntos de vida, para él, muy complicado, de G10, canta su formación, de Musco 5, está él, y ahora de Tona Pound, que va a tratar, de hacer el entry, tanto por balance, como por caverna, de G10, tirando la monotop, para que no pasen, 35 segundos en el reloj, empieza a ejecutarse, la entrada, para el side de A, trae que encuentra el segundo, quiere encontrar el tercero, lo encuentra, de manera excepcional, trae que se va al pasto, la flash que se hace presente, la monotop para sacarlo, que lo va a encontrar, empieza a shutearlo, pero no puede llegarse la vida, gana mucho tiempo, trae muy buena actuación de él, 3 a 1 partido, 2 contra 2, la situación, FBC está habilitando a su compañero, para que encuentra a Lí, pero Beck, al contrario, lo va a localizar, ya localiza el teléfono, encuentra el primero, lo descuenta, ni sabe que de otro, está el sexto porque pide la habilitación, 2 contra 1, señoras y señores, de Tonapong, que quiere llevárselo, todo en manos de luz, situación de contrae, punto primero, cuento segundo, no puede, porque DGT, trae a su compañero, 9Z, se pone en este round, número 5, 3 a 2, un gran partido, que tiene todo, 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 y de Tonapong, va a tener dinero para sacar, va a tener dinero en 3 jugadores, hay que ver Tox y Fabios, de que manera, no pueden acompañar solamente una MacDess, y apostar mucho en esa utilidad, pero muy bien 9Z, nuevamente, estamos contando un equipo, que juega muy bien a los 3, pasó lo mismo con Meier, ahora pasó lo mismo, con el Seager DGT, trayendo al instante a Bit, no permitiendo que Luke, pueda acomodarse con su spray, 12 a 13 de marcador, ronda 6, que va tomando color, es una de las oportunidades de Tonapong, de sacar la distancia, o 9Z, ya lo puede empatar, estamos viendo una DK, y una MacDess, como veníamos diciéndolo, una C4, que encara para A, 2 jugadores en medio, 2 en A, y uno solo, defendiendo B, es Bit, con el Clásico Humo, adelantar con ese MP9, a buscar información, Zikas retrasando, lo va a eliminar, Zikas comenzando, con esa primera sangre, de buena manera, y se abierta, no la propuesta de 9Z, porque medio como que se adelantó, un paso, a los movimientos adhesivos, del señor Max, Tox, levantando la MP9, ahora ya con armas, tray buscando, que Bit pueda moverse, contra que da por apartamentos, ya se empieza a mover, para este side A, la parte de medio, que tiene dueño, y es de Tona, ya hay un jugador, intentando de infiltrarse, por la parte de ventana, Cawes, que le va haciendo la compañía, cubriendo L, y, por ahora, todo tranquilo, preparándose, lateo, la gente de Tona, y ya está cantado, que si hay lo que quiere hacer, va a ser acá en el de A, donde espera Trae, donde esperan dos jugadores más, que son DGT y Meyer, así que, atentos a cómo puede funcionar, Meyer parado en un cruzado, hacia Liga, puede ser buena su posición, va a lo que se va a abrir, la primera de Meyer, que es linda, Meyer que quiere buscar la segunda, el timing, que no puede complicarnos, el humo, que le va a dar una segunda oportunidad, ese control de Liga, Meyer lo sabe, busca la nube, salta, le llega encima, Meyer con la doble, se arregla, lo derecho a Meyer, con la moneda, Meyer con la triple, que metía doble, y encima flasheado, nueve zetas, que le dice, por acá no se puede pasar, buena actuación de Meyer, tuvo un factor de suerte, ahí justo que se pasaban, se cruzaban, y quedaba, creo que si no me equivoco, pasaba por el humo, y no lo llegaba a localizar, y Meyer creo que por el tema, del posicionamiento, lo localizaba antes, de que pueda salir del humo, y lo pueda llegar a encontrar, bien por Meyer, encuentra la primera, encuentra la segunda, trae de igual manera, que se puso la 10, mató completamente, sí, que llevo un doble kill, si no me equivoco, no? Sí, fue una doble kill muy buena, y me quedo con la cegada, eh, te juro que estaba bien, más o menos, a ver este round número 7, se pone la ventaja, la gente de Tona, pero no, DGT, con la habilitación de Trey, pone esto en un 5 contra 4, este round número 7, que ahora, tiene partícipe a DGT, a Meyer y a Max, que se llevan, las 3 bajas de Tona Pound, 2 y 2 quedan, son Zikas, y Lug, ambos, con DK, con Desert Eagle, pero si eran 2, ahora es 1, todo en manos de Lug, bastante complicado, retrasado en la zona de medio, ese WP de Trey, que estaba clavando, pero ahora va a correr DGT, a ver si lo localiza, lo localiza, lo encuentra, no, pero al final, finalizaba, Flowly Victory, para los muchachos de Nuevisita, que arrancaban 3 a 0 abajo, y ahora sacan 4 al hilo, y se ponen, por la ventaja, por la mínima, la Isan, solamente por 1. Estoy sintiendo una ausencia total, de parte de Tona, veo a Lug, una mamá, como jugador destacado, Fabio desapareció solamente una vez, y lo hizo bien, pero está como quedando, por detrás de Tona, tiene que volver al ritmo, Emma. Tiene que meterse en el juego, porque Nuevisita ahora encontró, el factor que le está haciendo ganar, encontraron la metodología, que tienen que ejecutar, y le está saliendo la perfección. Acá que la gente pregunta en el chat, cuáles son los mapas, resultados en el minimapa, justamente, Mirej, tren de Inferno, tren piqueado por Tona, Mirej piqueado por 9Z, justamente, ahí la gente le preguntaba, que no puede poner, le pone la vida, le pone la vida, para lo que quiere salir a comprar, ¿viste? Respondeme con shoot, lindo, no debes la presión del capitán, y termina presionando de buena manera, porque el jugador, el que tenía la app, acaba con la vida de Lume, que estaba justamente escondidito, diciendo, no me va a ver, no me va a ver, y no, lo terminaba viendo, ni más ni menos, el señor Meyer, Max, con buen amor a Top, para Caverna, obliga a retroceder, justamente, aquí en Acaues, que apenas, perdía un punto de vida, ahora, a repiquear, 1 minuto y 7 segundos por delante, buena presión de Bit, que no era esto, ventaja numérica, y 5 minutos, y coger sus dos, porque Max se lo ha matado, Acaues a one timing, y justo, cuando Lume explotaba, queda Tox, queda Zikas, los veo muy complicados, ya, hasta este momento, tengo bien ir a guardar, porque la verdad, que económicamente, no anda bien, el equipo terrorista, cero para Acaues, cero para Tox, pero DGT le pone linda, bala en la cabeza, más complicado aún, la gente de Tona, queda Tox, ¿lo encontrarán, o no lo encontrarán, en la parte de carro, o sea? Yo creo que, no sé si lo van a encontrar a Tox, pero lo que sí sé, es que 9-7 encontró el estilo de juego, que quiere jugar, ya, dos rondas al hilo, mejor dicho, cinco rondas al hilo, y dos puntos de diferencia, ahora, porque está complicado para Tox, puedes contar, pero por el tiempo, no va a poder ganar la ronda, así que, si Tox guarda, va a ser, una buena alternativa, para el conjunto, de Tona Pound, y, va a tener que empezar, empezar en la ronda número 9, porque la 5, ya, lo almacenó el punto, la gente de 9-7, así que, a ver Tox, es usted, me lo mandó, y otra cosa, pero, te iba a decir, es como que, no necesita tan tío, las pelas 3 rondas, que perdió, dijo, a ver, cómo se mueve el rival, cómo le gusta jugar, cómo me atacan, o qué jugadores me mandan, no, al primer contacto, los, bueno, los entries, justamente, y como decíamos, ya sabe cómo jugar, ya sabe tu estilo, entendiendo el rival, y ahora está aplicando su juego. Está metiendo el juego, que es fundamental, es fundamental en el día de ahora, así que, a la espera, no, a ver si este, esta pistol, este forzado de la gente de Tona Pound, resulta del todo benéfico para ellos, así que, ronda número 9, donde va a haber un humo para CT, y va a salir todos palacios, cantadísima esta, así que a la espera, así que a la espera, de las latas de Tox, van a empezar a correr, cuando pidan las flash los muchachos, ya cayó el humo, empiezan a correr contra el latido de la gente, no, que se está atray, colécta el primero, el segundo era de Meyer, el tercero de igual manera, así que, si, dos para cada uno, dos para Meyer, dos para try, parecido, una de las rondas que venía, pasando hace un ratito, y el último que queda, es Tox que venía habilitando, el único, que tenía win, tenía, mejor dicho, porque, 3 lo acaba de desintegrar, tres para try, dos para Meyer, la gente de Nuevecita se aleja, por tres puntos, rom número 10, y ahora, donde Tona tiene, que sacar la ventaja, tiene, que meterse en el punto número 4, porque, si Nuevecita sigue almacenando, se va a escapar, y el lado CT, como vemos, Nuevecita está muy fuerte, es que hay que volver al ritmo, no te podés quedar atrás, más en una final, lo mejor de tres, está bien, te podés tomar el riesgo, de perder tu mapa, de perder mapa de tu rival, y ganar el tuyo, pero, es jugado, porque si no tenés un buen nivel, en tu propio mapa, eso te puede condenar, humo que se para por la parte de en medio, pasaje que ya no tomado, por la gente de Tona, y no sé si esto lo sabe, trae esto, de abajo, de abajo detrás, ángulo muy cerrado, ahí, ahí, mira, Tox se tenía presionado, Tox, lo tenía encerrado, por eso, termina cayendo, Meyer, intentaba repiquear, el humo que tapa, ya, se tranquiliza un poquito las aguas, la parte de en medio, corrieron balas, y corrió sangre, para ambos equipos, 4 vs 4, Luke, tal vez el jugador que queda complicado, con 60 de vida, y que un M4, tanto Meyer y Beat, lo puede matar de una bala en la cabeza, por ahora, muy, pero muy pausado el juego, Luke, sacando información para Liga, pero, no se quiere mostrar de más, ese 4 recuperada, y ya, da a entender de tona, donde lo quiere jugar, Beat, diciendo, precisamente, justamente, este sector, el capitán, dependiendo todo en su mano, pero ya ha llegado tanto Meyer, y también está presionando DGT, por la parte de L, vamos a ver, cómo puede terminar, pero pinta para lindo, mirá la pose de Meyer, muy lindo, está muy bien parado, me gusta, me gusta lo de Meyer, que hago es que empiece a habilitar, hay que ver, cómo puede terminar, totalmente, por una, detrás de Dios, me dio cuenta, ahora sí, mataba a Luke, también a Tóx, se equivocaba, me dio cuenta de gente, oh sí, termina tonto de PT, tira medio, duele para Tóx, hermoso, la reacción, el pegue, momento, de clash, porque es el 1 versus 2, Max se lo mataba, que bien Tóx, se abre, a buen timing, acaba con la vida de Max, 6 a 4, de Tóx, de Tóx, toma nuevamente el camino, sí, por la mínima, pero lo pudo tomar, de Tóx, la gente de 9Z respondió bien, respondió bien, de Tóx, de Pau, lo hizo a la perfección, obviamente, nuevamente, salta a la luz, la individualidad, no, en su momento era Luke, ahora es Tóx, que tiene que matar a casi, todo el equipo de 9Z, para poder ingresar ese side B, porque se complicaba, no, la defensa de Beatty de Meyer, fue excepcional, pero bueno, había un Tóx, que estaba completamente desacatado, y se hizo muy, muy fuerte, en el encuentro, así que por el momento, está ahí jugando agradecido, en la zona de tapete, 40, la primera, en esta ronda número 11, señoras y señores, la ventaja, es 9Z, por uno, pero está la ventaja, y uno a estas alturas, y en este encuentro, la verdad que vale hora, así que, empieza la entrada de la gente de Tóx, va bien el ingreso, el humo para impedir la visión de los muchachos, empieza el avance, la secuestra para ese planta, le empiezan a mirar para la zona de 7, viene Cawes, mejor dicho, Zicas, y va a ir a más cola de Eto, muy buena de Eto, la bolo, de igual manera, va a impedir el planta, no, no impide el planta, pero si, hace que los muchachos de Tona Pan, se muevan para el costado, se muevan para atrás, el peor y se está tirando, uno de los humos para la zona de jungla, y el trade, que ahora, se lo gana, ha evitado, vamos a ver si puede llegar a sacar, alguno más, 4 contra 4, que bien de todo, y como cerró de Tona, de Tona, en cuestión de un segundo, descontó, a tres integrantes de la gente de 9Z, ahora todo en manos de DGT, queda uno contra cuatro, y se va a complicar, que buena entrada, y que bien que defendió, ese posplan de la gente de Tona. Es que, bueno, esta bolo en decir, ganó, y a tu un poquito de su LEP, es que no la quieren, de la otra revista, no la quieren, no la quieren tener, se viene a los jugadores que no, bueno, se viene yendo, a DGT, porque este le ganaron muy bien a Fabius, pero como te decía, que nada, les inspire la otra revista, pero es que, porque no les gusta, desde el lado de atacante, le gusta jugar más rápido, y al puro pegue, y con marcadas, vos, no, tomaron el riesgo, bueno, no hay nadie por atrás, porque se tomó ese riesgo, pues te ponían ido por palacio, te ponían ido por caverna, había un humo, a pesar de todo para tapar, pero, eran, todos los jugadores de Tona vivos, además, clavándole, mira justamente a la entrada de ST, exactamente, es como si fuera, que no sea una coordinación de TBS, me hubiesen encantado escuchar chat, pero es, yo me encargo de este, vos de este, y vos del otro, ¿no? como en cada uno, dispara uno diferente, y eso ya te demuestra, una muy buena comunicación, y un equipo que sabe, repartirse las tareas, claramente, si estás, ahora, mostrando a sus compañeros, un buen pasaje, algo, que está sirviendo bien, porque molesta mucho, a esa abre, pero está ahí, que se abre, para los que lo ven, la pasa a la pared, y lo tiene encerrado, monotón, y no hay humo, quedaba el 59, lo encerró muy bien Fabio, pero no pudo terminar, de llevarse, bueno, su vida, tanto DGT, ¿dónde está DGT? estamos Q, estamos Q, parecía que estaba asomado por L, pero no, Max, aguantando un poco, la presión en caverna, hay un jugador ya adelantadísimo, es Meier, y está en el sector de palacios, trae desde Ticket, cubriendo justamente Liga, y Luma se retira, por eso, a mantener la mira, Max, ante un posible rolleo, y que Trae no puede hacer la baja, también, se posiciona de cruzado, muy buenos humos para enfriar, un poco el juego de Detona, ojo eh, porque si gana FB7 el choque, está completamente solo, o sea, DGT está metido en la zona de Moscú, igual ahí viene, viene Trae con el WP, pero, buen timing, se dieron cuenta, no sabían del riesgo que era, que si pierde Beat, pierde en el side, lo cual, puedan responder, el tema es caro, ahí tiene jugadores en medio, y pueden elegir, pueden hacer lo que ellos quieran, no se está jugando de manera definitiva, apostándolo, en ambas puntas, todos los goles clavando para adentro, DGT de escuchar por el video, pueden tener primero, era dos, Tox, que sale con el Wanda, que mataba a Tox, igual, igual, se abre por el side, está infiltrando esa vale, pero no, Trae, está contra la puerta, será presionado el Cawes, ay, ahí hay Cawes, ay, ahí hay Cawes, está atrás, no va a haber amedio, no va a eliminar, la balanza, tres para dos, queda tocado, Zikas, y esto se va a complicar, va a ser la obra, todo el mundo, mirá Cawes, como salva la pava, porque justo Zikas había caído, queda tres segundos para plantar, llena, Max ya está adentro, ojo con el uruguay, está metido fuego, está loco, se nos quiere comer crudo, ¿lo va a ser o no lo va a ser? Uno para dos, una vuelta junto a dos, ojo, el primero se complica a pesar de todo, uno de vida para él, seis balas, quince para Fabios, el que pega la primera bala, se nos queda, es momento de reacción, momento, de buen timing, y momento de pegue, está funcionando, el favor que no va a ver, le permite el show, de acercar la onda, seis a seis, el marcador, que partidazo, la verdad que un gran partido, bien de tona, lo trabajó bien, creo que 9Z, llevó a los jugadores justos, innecesarios, en el momento justo, innecesario del side B, pero claro, una vez que se filtran, ya tenían dos jugadores metidos en el side B, tenían a Trai, y a Vitao, metidos en el side B, DGT que estaba en la zona de Moscú, pero se empezaron a filtrar, el que quedó atrás fue Cawes, que hizo un gran labor, la verdad que hizo su trabajo, a la perfección, por eso encuentra este punto, 6 a 6, y ojo con DGT, en la ronda 13 viene el avance, la otra de conectar, está completamente blanco, por el momento está bastante complicado, pero, no se muestra y genera bastante tiempo, la monotón que va a caer, no va a molestar, el humo, que lo favorece para escapar, pero, es de todo efectivo, pero, cuidado con eso, porque antes de caer, se lleva la vida de Zika, 4 contra 4, buena intención de DGT, a pesar de todo, igual apuchaba mucho, la gente de Tona Pound, y le daba una segunda chance, cuando no era la segunda chance, descontó uno antes de caer, de igual manera, Vitao, que recibía 68 puntos de daño, queda complicado, por el momento, de Tona Pound, con el ingreso, por la zona, de Liga, y trae que recibía uno de los impactos, bastante fuerte, de los integrantes de la gente de Tona, muy fuerte, así que por el momento, encuentra Maxi, encuentra Megan, 3 contra 2, en vueltas de segundo, se dio vuelta la tortilla, y luego a tratar de ir a buscar, la gente de 9VZ, que ahora lleva la ventaja numérica, solamente un jugador de ventaja, de igual manera, consiguen una más, así que Maxi, el encargado, a la espera, Tox, Mayer, Maxi Beat, los encargados de esta ronda número 13, pero, el que se tiene que llenar el punto número 7, solo, es Tox, señores y señores, bastante complicado, para la gente de Tona, 9VZ, que está a punto de acariciar, ese punto número 7, pero cuidado con Tox, porque puede llegar a lastimar, bastante, a los muchachos de 9VZ, 25 segundos en el reloj, en este momento, así que señores y señores, va escaseando, la oportunidad para la gente de 9VZ, mejor dicho para la de Tona Pound, y 9VZ, que está, cada vez más cerca, de la ronda número 13, para llevársela, y parece que Tox va a guardar, va a guardar, no va a pasar a mayores para la gente de 9VZ, el punto es asegurado, señores y señores, a pensar en la 14 de Tona, a pensar en la 14 de 9VZ, porque ahora, quedan solamente dos rondas, para el cambio de lado, que es fundamental, porque Tona va a tener que jugar DST, y la gente no visita DTT, así que me gustaría ver, como lo tienen pulido, ambos lados los muchachos, la verdad que sería algo muy bueno para ver, para ahora estar montando 9VZ, que se dio bastantes rondas, pero a pesar de todo, demostró un gran nivel, el lado terrorista, tendremos que esperar, obviamente, estas dos rondas que se nos vienen, estamos en la ronda número 14, actualmente, hay un problema de disputas de arma, no dame la show, tomela a mí, sino que te quedas, ¿por qué no venís? te quiero por ahí, más para mí que volar, barras, barras, pero bueno, 5 vs 5, top, con el humo para la parte de ventana, traer, acaban de tapar totalmente, toda la visión, por eso, a pegar la rotación, esa WP tan importante, se empieza a acomodar, la gente de tona, para este side B, hay solamente los jugadores, una rotación, que tiene que llegar ahora, o si no, va a llegar con mucho delay, DGT, haciendo un poquito de ruido, por la parte de medio, Bit, clamándolo, mira, muy, pero muy finito, la parte de van, y ya, empiezan a caer utilidades, DGT, que tiene un mano, se da primero, lo de mirar, o sea, puede responder, doble para del, sacaba con mi tau, ahora, tóxica brocha, se mete para afuera, y se canta, le ventará, mira, que bonita, que le pone a ta, por favor, se también, lo deje, tengo la triple, lejos, DGT, ahí lo dejo, DGT, se da mejor, la matando, por favor, la ronda, que parece eterna, pero cuando llega, el momento del pegue, dura dos segundos, si no, si te digo que DGT, hizo el 94% de la ronda, me quedo corto, ese humo, el primer kill, el segundo, después del tiempo que hizo, para que lleguen sus compañeros, la verdad que fue, todo, fue todo lo de la ronda, no mucho más que aclarar, bueno, Liza, llegamos a la última ronda, de esta primera mitad, fundamental, fundamental sacar este apunto, acá DGT tiene que aparecer, y dice una ronda, nada más de diferencia, exactamente, va a ser fundamental, para 9-7, para alejarse, en el caso de ganar la pistol, ya estaría un poquito más cerca, del punto número 16, pero DGT, de ganar este, será una complicada cosa, 9-7, viene el avance, bastante agresivo, para que se le lleve a la primera, quiere la segunda, la segunda la consigue, en consecuencia, a la perfección, compañero, trae que caiga en combate, una flash, que está excelente, así que descuenta el tercero, quien el 4K, a ver si lo puede llegar a conseguir, Luz de 0 corta, pero DGT le pone un cierre, señoras y señores, nos vamos a ir al cambio de lado, 9-6, favorable para la gente de Nubesita, y Detona Pong, que ahora, va a tener que ganar la pistol, para acercarse, o por lo menos, tratar de encontrar esa victoria, ¿no?, porque es fundamental, arrancar este pistol, y acercarse mucho más, en este caso, Detona Pong debería ganar 10 al hilo, para llegar al punto número 16, llevarse a este primer mapa, o 9-7, debería ganar 9, se me fueron las cuentas, cualquier lado, 6, ahí está, ahí está, para llegar al gran resultado, se me fueron los números a Narnia, nada, me parece que, estamos teniendo un partido tan bueno, que nos sorprendemos con todo, a ver, o en lindas bolas de Tox, lindo pey de Meier, lindo pey de Traigo, o sea, están pegando totalmente, asquerosos, de este atento, muchachos, saben que es una final, y que tienen que dejar todo, por ahora, parcando en medio, me está gustando, la apuesta por ahora, como que está pegando un posible rolleo de Detona, pero, en cierto punto, Detona lo está jugando de manera defensiva, la apuesta es en B, por eso, meten a 3 jugadores, van a dejarse de 1 en 7, y le encontró a la cabeza a Cawes, el tema que el shoot, la aguantaba un poquitito de daño, y por eso quedaba en 64, mirá atrás, cocinando algo, esperando, el rolleo de Detona, Cawes buscando un poquito de altura, controlando el sector de retas, también la parte de L, Meyer, ¿de a poco? la soma por la parte de Palacio Meyer, la bola que le ponen sin casa, y totalmente, ahí empezó a cantar, Max, que mataba a Fawes, no hubo ir a Trailer, que le robaba la kill, es el 5 vs 3, corto por la vuelta, la vuelta de Max, en Uruguayo, se le gana, traque presiona por Fawes, lo quiere matar, vení para acá, ahí se la devuelve, no, no puede ser real, Luke está poniendo el pego de Trailer, joven promesa, le pone triplo, la ruta pistol, y Detona no lo veo, siento que Detona, se quedó cerca, después del cambio de lado, queriendo arrancar esta final, queriendo arrancar ganando la pistol, de segundo lado, llevando esta gran diferencia, ¿no? de 4 rondas, ahora tiene el, tipo, a disposición, llegarse a ese punto número 11, obviamente Detona Pound, que va a sacar chaleco, que va a forzar, y va a impedir el, el dominio de la gente 9-7, pero por el momento, dos integrantes 9-7, Trailer y Max, y los encargados del dominio, y viene esa de toque era muy buena, y le sacaba 30 puntos a Tox, y de gente que iba a ir a buscarlo, cantaba la información, Max que está clavando para ahí, a ver si lo puede llegar a encontrar, se iba caminando Tox, eh, se iba caminando, tranquilo, no pasaba nada Max, se iba a todo el kill, ahora sí, al forzado de la gente Detona Pound, que no surte efectos momentáneamente, en estos primeros 30 segundos de ronda, y la ventaja, la tienen los integrantes 9-7, a 5 contra 3, a la espera de que se abre el DL, y trate de conectar la baja, a ver Loops si puede Max, y atento, le hace muchísimo daño Loops, saca, el 50% de su vida, 52 puntos, para ser más preciso, y me gusta esto, hola Isan, encuentra la baja, y tranquilidad, y eso lo desarma Detona, eh, lo desarma y lo deja completamente anonado, es que Detona no, no está, no está apareciendo, y tampoco es que te está dejando jugar una receta, no, porque mirá la presión de Max, que los metió de vuelta para L, exactamente, los mete de vuelta para L, y 4 jugadores, de nuevo, cita, por la zona de tapete, y el que viene rodeando todo por jungla, es Bit, y van a esperar la cal de Bit, van a esperar a que Bit trabaje, para después ingresar, o por lo menos meter presión, y que Bitado pueda meterse, directamente para la sala de A, y ahí está, saca la información, y se mete para la sala de A, eh, sabe que no hay nadie por CT, así que va a decir, cuidado caverno y palacio, y si que se puede molestar, eh, pero viene el avance, esperaron la información de Bit, que ahora se filtra, van a plantar para CT, cuidado con todo esto, porque viene el avance, trae, que no planta para CT, planta para L, pero si que no tuvo impacto momentáneamente, el 5 contra 3, que se hace presente nuevamente, con el C4 plantado, 40 segundos restantes, y si a Detona le convenía mostrarse, no le convenía morir, es mejor ir a guardar, ¿no? Mejor ir a guardar, porque la próxima ronda, la 18, va a ser fundamental, y encima teniendo una baja de ventaja, y descontando a Bitado, que tenía uno de los boys, que puede llegar a ayudar en un futuro, a los muchachos de Detona para la onda, así que, a la espera, a la espera, de que finalice, ya queda menos de la mitad, para que explote el dispositivo, para que explote ese C4, y la gente de 9Z, que se va a asegurar ese punto número 11, y a la brevedad, el scoreboard, mejor dicho, el marcador, nos va a marcar, como en este preciso momento, señores y señores, 9Z contra Detona Pound, se pone 11 a 6, y a la espera, de la ronda número 19, que va a ser completamente emocionante. Guarda a la gente de Detona, a la vez de cuenta, obliga a hacer la compra 9Z, no le va a afectar para nada, al autorista, tenés los bonos, tenés una buena economía, porque la jugaste con una Mac 10, ronda 18, nuevamente, como decís, no va a forzar Detona, lo va a intentar nuevamente frenar, necesita frenar a 9Z, porque a ver, estamos en el primer mapa de la final, 11 a 6, que en cierto punto está bien, fue un partido peleado con Menton, pero es mucha diferencia de rondas, y sumare también la situación, de que están a 5 de ganar, exactamente, están a 5 de ganar, y se van a ir metiendo con todo, para llevarse la ronda, lo más rápido posible, porque cuando te demorás, se te puede complicar el mapa. lo acaba de meter nuevamente a cabo, el metete para adentro, no salgas, que está lloviendo, no le decís a traer, y no está lloviendo agua, sino que balas, directamente lendo, trabajo de 9Z, contando este susto de medio, un poquito, para marear a la gente de Detona, y a la vez, te podés permitir mucho movimiento, ya que podés baitear mucho, o hacer fake, mejor utilizado en los términos, tanto Max y Vita, subiendo por la parte de él, y ya empiezan a disparar, exactamente a Noob, están escondidos, se muestran da uno, esto lo tiene que aprovechar, 9Z, se abre todo por la parte de Z, y pincha uno, no lo pinchaba ahora, la tercera que tampoco pegaba, salía justamente por la izquierda, pero no podía matarlo, es el 5 vs 4, momento de derrotar a Max, que se había metido por Moscú, ahora, a cortar un poquito la rotación, un poquito, a molestar en la defensa, hay un scout, adentro de Z, y se tira, para el lado de ST, buscando información con los saltos, desde Z, en contra de la primera, se le ha que guiar mucho, alguien se me hagan, el líder, finito, y arriba de la frente trae, ojo con este muchacho, ojo con Cawes, pero ahora Max, no se encuentra con ahí, agarra a Tox, con las manos en la masa, sigue aquí, mata a vez que teme, pero el jugador de Max, se mete una más, triple, aquí para el 1, 4, ojo fallos, está solo, ante dos jugadores, ambos tocados, scout de mano, y ojo, que la puede ganar, 100% de su vida, y aunque el primero gol, al que le termina pegado a Mer, increíble, lo de Fabios, con la scout, con la tenaza, con el arma, que te hace, mucho, ahora mucho daño, y ahora Max, que se hace, por el 20, Max, 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 por favor, la tranquilidad, la paciencia, el pegue, y el 4K, que le permite, llegar cada vez más, a 9Z, esa scout de Cawes, me dio miedo hasta a mí, y eso que no estoy jugando, si, no, no, te digo, la verdad, fue terrible, así, si, si no arroba tanto, la parte de él, ojo, que puede ser otra historia, si, si, bueno, el caso de que, no hubiese estado tan solo, porque no había nadie, para que se abre, y pueda descontar, entonces, era pincharlo, la scout, la verdad, que me sirve muchísimo, en rondas forzadas, la scout, con pinchar un solo jugador, ya está a rango, de un solo disparo, de Cawes, o de 5-7, que la verdad, es sumamente importante, así que, a la espera, lo vio, lo localizó, localizó DGT, y lo vio a Tox, en medio del humo, lo vio justito, y ahora viene la entrada, de la gente de 9Z, en box para dobles, viene el setup de lata, que es completamente excepcional, Maxi que trata de descontar, el primer kill ya lo tenía, y lo obtenía, FBZ que recibió muchísimo daño, más que pegaba toda la vuelta, y ahora se pone todos estos 5 contra 3, favorable para la violeta, favorable para 9Z, y DGT sigue ampliando la diferencia, en cuestión de bajas, y la de doble de FBZ, mejor dicho de Fabios, podría llegar a generar algún tipo de impacto, pero, ya la segunda está plantada, 9Z sigue descontando, invitado ahora a descuenta, al auper, que venía teniendo esta gran ronda, número 19, y le pone un parate, señoras y señores, el punto número 20, se está a punto de jugar, 9Z que se está alejando, y la economía de Tona Pound, mejor dicho, que está, no del todo bien, es que, el match point, está a la vuelta de la esquina, no está nada, hay una pausa por medio, de Tona, en estos momentos, tiene que, o prender el monitor, o aparecer, pero, en este primer mapa, no se está encontrando, el pilo de rival, no aparece, y ojo, porque está bien, es pilo de 9Z, pero de Tona, a lo largo de esta, liga pro apertura, venía jugando muy bien, y sacando, bien de resultados, en mi range, si, tenía unos grandes resultados, e inclusive, del lado TT, creo que tuvo un muy gran papel, sabía muy bien, lo que estaba haciendo, pero ahora no se halla, del lado CT, creo que el fuerte de Tona, en su comienzo, como bien te viene mencionando, las tenazas, todo lo que venía ejecutando, estaba a la perfección, ahora del lado CT, Luis se está planteando, un juego, completamente diferente, que de Tona, no sabe contrarrestar, está preocupando por ahora, hay pistols, una mega compra, que de Tona, va a presentar, en la ronda 20, obviamente ya pensando, en la 21, diciendo, bueno, en la 21, se tiene que cortar, y tenemos que pegar, una racha al hilo, o sea, como sea, K-W con las K-W, si, pesadillas, no lo que tiene de K-W, con esta, el bataco un tonel, te lo voy a pasar, de Lolo, la pinchar, dejándolo en 31, una pistola, con la venta, para que suba, dos, perfecto, lo de Fabio, recupera con el tiempo, y la triple, para definir cada pin, que no lo puede creer, es el 2 vs 5, un minuto, y 25 segundos, por delante, situación, te digo, casi imposible, pero en el counter, todo puede pasar, ojo luz, muy cerrada, K-W, lo escucho, elimina, ahora, 2 vs 4, todos recuperando, justa interma que Fabio, se había conseguido, tres jugadores, marcando el sector, donde se encuentra, DGT, la primera, recuenta tiempo, y la bajan sin manzicas, está bajo las cuerdas, por eso, se abría para atrás, traje la otra boca, y, con 20 try, encima de K-W, no tenía chance, ese scout, ante el A-W, de la promesa try, y ahora, 2 vs 2, no lo puedo creer, que está pasando, con Detona, terrible, terrible, 2 vs 5, se muestra uno por uno, y 9 vs 7, que no perdona, ahora pega el volantazo, tiene 40 segundos, en el reloj, la C-4, en manos de DGT, y un try, que acaba de descontar uno, y fue 10 que está, en 5 de vida, no, es que encima, la ves, eran 3 jugadores, marcando, el sector de, de pibes, el sector de apartamentos, era muy fácil, en cierto punto, traer, obviamente, se nos contó la información, como caster, pero, no lo puedo creer, 2 vs 2, increíble, la dupla DGT, y try, y try, todo en manos de Tox, el que está clavando, justamente desde el side, por favor, try, a ver si lo ves, a ver, que sí, y conecta Tox, que se tuve de fuego, try, que mete, otra baja más, el 2 vs 1, Fabio, totalmente tocado, hasta que en cierto punto, le conviene guardar, esa B-47, pero no lo puedo creer, la va a guardar, se está yendo, justamente a guardarlo, a la parte de televisión, no caigo, y acá, y acá, se perdió más o menos el mapa, se escapó el mapa, se desvirtuó realmente, un 5 vs 2, y que se te escape, no hay muchas chances, que de todas, sacaba este punto número 7, se acercaba, se sacaba el otro punto, lo dejaba 9z, muy roto de economía, y se iba a acercar, un poquito más, ahora que hay 9z, y se te llega al punto número 14, y que de todas, haya perdido un 5 contra 2, no la veo, bienvenido, a ver, 2 vs 5, como marcábamos, había 3 jugadores, 3 jugadores, aguantando las mil en apartamentos, 3 jugadores, marcándole, uno desde van, otro obviamente abierto, a lo que sería, la derecha del site, y otro había un cruzado, desde L, porque se muestra, anda uno, la gente de Tona, ay Emma, como marcaste vos, puede ser un tema, y va a ser un tema, pero, o sea, en la ronda 21, la gente de Tona Pound, levanta cabeza, luego, de la ronda, que se les ha escapado de las manos, y el dominio de 9z, 3 integrantes por la zona de medio, Maxi, Bit, y el mismísimo, Medierna, la espera, de gente de trae, punto más de atrás, de gente de la zona de tapete, trae, metido, ya ahora en medio, se viene replegando con sus compañeros, el que está a inventar es Tox, y va a encontrar, se le disipaba, y no me encontraba la baja, la ventaja para el Tona Pound, que ahora quiere arrancar con el pie derecho, y quiere acercarse, ocho rondas de diferencia, a ver empate contra 9z, y cago el que fue, esto es 5 contra 3, va a ir a encontrar, 5 contra 2 de vuelta, Tox, a ver si lo puede llegar a conectar, está en cabecina, lo encontraba, lo localizaba, ya cantaba uno más, de gente que recibe un poquito de daño, en esa monotop, 10% de vida que perdía, y ahora si, la gente de Tona Pound, que se hace firme, se hace fuerte, cierra con la ronda número 22, señoras y señores, cantó 11 a 7, y bueno, son 7 rondas de diferencia, así que, vamos a ver si de Tona, le cuenta cabeza, y se puede acercar un poquito más, a este 9z. Todo lo que tuvo que esperar, para lograr, meter una ronda de este 9z, este es la primera, exactamente, no puedo creer, si va, además, me ayusté, porque quedaba, deje de Tona y vivo, parecía todo como muy tranquilo, parecía que iba a la vuelta, esto ya lo viví, ay, por favor, ya, ahora más, la situación, pero, son fuertes, pueden matar a Bid, pero Max tradea muy bien, el 1x1, que le viene perfecto, a 9z, 4 vs 4, Kauw es muy tocado, no sé por qué, no sé tonte, Kauw sufrió tanto, pero, está muy, muy difícil, para afrontar la ronda 22, una bala, lo puede dejar fuera de la situación, try, clavando para la liga, nos encontramos, en el 14-7, muy, pero muy complicado para Tona, pero como podemos decir, no imposible, 9z, a un paso de meterse en el match point, vamos a ver ahora, Kauw es, fino fino, clavando desde ST, para lo que sería la entrada, loop, tomando de a poco, el sector de L, humo, que va a caer justamente, para pasaje, no hay flash para habilitar, pero, sacarle un poquito de información atrás, taparle un poquito de la visión, secuato recuperada, y las bases por medio, infiltran a Meyer, ya, está en una posición, muy ventajosa, para molestarle a la defensa, y igual, igual, lo quiere buscar, 9z, jugándolo, de manera pausada, de manera lenta, prolija, descontarle, limpiar todo el guay, al loop, que lo obligan automáticamente, a retirarse para el CGB, tiene que ceder, tiene que empezar a jugar con la rotación, Max, de un poquitito, revisando el sector bajo de palacio, no va a encontrar, tampoco sandwich, están tirando flash, están tirando con de todos, para el avance, mirá fallo, de él, le consigue la punta, ¡ah! que se abre, con el linda bala, toda la sorpresa ahora, tranquilidad para 9z, porque le están faltando, igual, igual, los 3 jugadores por CT, los 3 jugadores por el mismo lugar, y se siente de poder complicar la vida, cada vez que prueba, cada vez que no encuentra, es buena Molo, van a cortar el sector de caverna, flash, para habilitar, por las dudas, poniendo las espaldas, Max, desde jungla, encerrado, quedando seguramente baiteado, o por lo menos, hasta que mueran sus compañeros, mostrarse, DGT de caverna, con buena posición, mayor, que va a dar, contra vasijas, este es el 3 contra 1, esto solo, mayor, que lo mete para CT, dice, no tenemos 3, que te puedo matar, y encima, te puedo complicar, que además, no queda tiempo para Lov, tiene que guardar, va a ser el máximo, encima lo matan a Lov, no te la puedo creer, que pasó con Tetona, solamente sacó una ronda, después del cambio de lado, sacó una ronda, y se le complicó, sacó una ronda, y se le complicó, llegó la agente 9z, al mundo número 15, ahora son 8, match point que tiene la agente 9z, bien lo venías mencionando, en la ronda anterior, pero ahora si tiene economía, va a tratar de sacar, va a tratar de contar, por lo menos, llegar al punto número 8, que se acorte la distancia, que se lleva a la agente 9z, es bastante amplia, pero por el momento, Cawes tratando de picar de manera agresiva, le sale de manera efectiva el salto, desconecta la primera baja, que es la segunda, habilitación de Toms, para soportar a su compañero, y por el momento, la ventaja de Tetona Pound, por el momento queda, 1 minuto 40 por jugarse, Maxi quiere desconectar, pero saca solamente información, conecta uno de los impactos, y saca 25 puntos de vida, pero la ventaja de Tetona Pound, Median que desconecta el primero, quiere encontrar el segundo DGT, lo encuentra a la perfección, 4 contra 3, la ventaja numericana de 9z, Cawes clavando con el WP, tratando de llevarse la ventaja, su compañero, nuevamente, los dos con WP, FVZ, y Cawes, igual a tratar de conectar, pero otra vez tiraba una flash, por como se están dando los parámetros, por como está, para la agente de Tetona Pound, todo indica que 9z, podría llegar a llevárselo, pero por el momento, hay cosas en juego, está Lug, está Cawes, está FVZ, para llevarse, tiene utilidades, va a tratar de ir a buscarlo, por el momento, Tetona Pound tirando un humo, para que se filtre Lug, se va a asomar de la zona del palacio, a ver si lo puede encontrar a Cawes, sigue, sigue, se muestran la segunda, señores y señores, Mayer, 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 que se hace con el primer mapa de la noche, la gente de 9z, 16, Tetona Pound 7, y bueno, se nos escapó el primero, a ver el segundo, ¿no? Increíble, ¿se no fueron más? A ver, pero el segundo, como marcabas.